La que se ha liado con el rey, bueno, el rey, el rey, el papa, la rubia, los mosqueteros, un cosaco, los ingleses, los franceses, los portugueses también, y yo ahí en todo el medio. ¡Tienes que ayudarme! ¡Soy en el buen, boys! Esto para mí que barro no es.